El sindicato de empleados y obreros municipales de Río Ceballos y Zona, el sindicato que congrega a los trabajadores de Río Ceballos, Alcipuede, El Manzano, Cerro Azul, Agua de Oro, La Granja, General Paz, desde hace mucho tiempo es uno de los sindicatos que más ha crecido en la zona y lo conduce Oscar Ibarlucea, me acuerdo de acordar que el segundo nombre de Ibarlucea es René, que está con nosotros y a quien le vamos a preguntar sobre lo que veíamos esta mañana, una propuesta de empleados municipales, un reclamo a raíz de que todavía no se ha acreditado. ¿El sueldo de qué mes es el que no se ha acreditado Oscar? El mes de julio, el mes de julio. Bueno, esta deuda del mes de julio, históricamente a ustedes les estaban pagando el primer día de cada mes, o sea que estamos con cinco días de atraso y teniendo en cuenta el perfume que uno ve y de la situación municipal, me imagino que habrá empezado a correr la preocupación entre los empleados. Sí, totalmente, totalmente. Mira, habitualmente nos estaban pagando el último día del mes o los cuatro subsiguientes, como dice la ley, o sea que estábamos en ese lugar. Lo que ha pasado ahora es que en realidad la municipalidad, bueno, primero abujo de que la coparticipación, de que los recursos generales no están siendo los adecuados, entonces como que no ha podido juntar el dinero para pagarle a la totalidad de los trabajadores. Entonces, en estas condiciones nosotros hemos mantenido conversación con el Parlamento Ejecutivo donde no ha manifestado esto que él estaba hablando, y nosotros pusimos en conocimiento a la gente porque en realidad son los muy techos que te van a marcar algún camino en estas cuestiones. Y también es cierto que julio es el mes de los aguinaldos, digamos, donde se vive más tranquilamente, porque a veces vos sos el aguinaldo de junio y demás. Así que, y agosto es un mes complicado como para empezarlo sin plata, ¿no? Totalmente, totalmente. Con el tema del aguinaldo también nos pasó igual, nos dijo una cosa que resultó siendo otra, pero bueno, lo pudimos cobrar. Con el sueldo de julio, ¿qué nos pasó? Hasta el día de ayer, bueno, no había el dinero suficiente. Ayer a la última hora se hizo el disparo al banco, creo, y tengo entendido que algunos compañeros, por lo que dijeron esta mañana en la asamblea, ya habían cobrado hasta 30.000 pesos. Los de 30.000 pesos para arriba no les pagó, va a pagar la semana que viene. Esto lo digo ahora porque en este debate que teníamos con los compañeros esta mañana lo llamamos al intendente que saliera a hablar con los trabajadores y que le planteara la situación en la que está hoy la municipalidad. Por esto lo que digo es que a los compañeros que tenían menos de 30.000 pesos se les pago y los que cobran más de eso la semana que viene. Esto es lo que hoy tenemos, y es cierto lo que vos les decís, en el mes de agosto, que va a ser duro, cómo hacer para juntar o recaudar el dinero para poder pagar el sueldo. Ahora, Oscar, a ver si entiendo, ¿a todos se les paga hasta 30.000 pesos o si yo cobro 35, no cobro hasta la semana que viene nada? No, hasta 31.000 pesos o menos. Desde 0 a 31.000 pesos se les ha pagado hoy. Y a los que ganan más de 30, se les paga la semana que viene. ¿Se les paga el resto de 30 hasta lo que ganan o cobran todos sus sueldos la semana que viene? No, todos sus sueldos la semana que viene. O sea, hoy nosotros, si yo cobro hoy 30.000 pesos o 31.000 pesos, sí me lo paga todo. ¿No vos que cobran más? Claro, si yo cobro 35.000, ya no lo cobro, voy a cobrar la semana que viene. Bien, en este panorama y con lo que se viene, con una elección que acaba de suceder y con un intendente que asume el 10 de diciembre, ¿el gremio evalúa si el primer mes después de la elección pasa esto? ¿Evalúa algún tipo de protesta? ¿Qué expectativas tienen? Porque cuando uno ve el panorama municipal, hay varios proveedores a los que se les ha cortado el servicio porque no hay dinero y demás. ¿Cómo lo ven ustedes que conocen de la economía municipal? Complicado. Lo vemos complicado, ya sea complicado en esta gestión y el 10 de diciembre nos vamos en contra con que un intendente que ingrese el 10 tiene que pagar sueldo y aguinando de diciembre. Entonces lo vemos complicado. Lo vemos complicado eso. Y lo mismo le va a pasar a los proveedores que hoy están manteniendo una deuda con el municipio o que el municipio mantenga deuda con ellos que van a tener que buscar la vuelta para juntar la plata para pagárselo. Esto tiene que pasar, no lo puede quedar debiendo así porque sí o porque no tiene plata. De algún lado tiene que salir para pagar a ese proveedor que es personal también del pueblo. Y si todos aportamos, tendremos que aportar y no va a tener problema ni el proveedor, no va a tener problema ni el empleado porque la recaudación es una sola. Históricamente en estos meses, además, los meses de mayor recaudación son enero, febrero y marzo y en estos meses empieza a caer, digamos. O sea que el panorama es realmente complicado. Cuando hablas con el Vanese, ¿lo ves todavía golpeado por el resultado de la elección de la semana pasada? ¿O lo ves como en condiciones de determinar lo mejor posible su mandato? No, hay duda independiente que, como a todos, nos ha de doler la pérdida y más con esta elección del intendente que apostaba a cuatro años más de gestión. Y encontrarse con un resultado alverso, seguramente está bajoneado, aparte porque lo he visto, así que está bajoneado, pero al transcurrir el tiempo es como que también está asumiendo esto y dice, yo sigo siempre internet hasta el día de diciembre, voy a tomar decisiones las que tengo que tomar. Supongo yo que hará lo que tiene que hacer hasta el día de diciembre, pero en cierta manera ha tenido un golpe bastante fuerte con la elección. Una y la última, como amigo de Vanese y como empleo municipal, termina la gestión y vuelve a hacer un empleo municipal, ¿cómo es un ex intendente de empleo municipal? Que además estuvo cerca del gremio, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar con ese ex intendente de empleo municipal? Es bastante complicado por lo que decís. De un lado ser amigo y del otro funcionario. Y que hoy, claro, dejar la intendencia no es como un intendente cualquiera porque otro intendente fuera el signo político que fuese cuando terminó el 10 de diciembre, el 11 seguramente se está yendo a Coachinga, a vacaciones. Este intendente particular no lo va a tener que hacer porque va a tener que volver a ser empleado. Es una cuestión de muchos encontronazos porque no solamente en lo político sino en las personas y con los compañeros de quienes creíamos que un compañero está arriba en la intendencia es una cosa importante. y hoy estamos viendo o no de que ha habido muchas cosas que se tenían que haber hecho para los compañeros que no se hicieron. Es una cuestión muy difícil de poder eso y masticarlo o cómo porque ahora va a estar del otro lado de que bueno, va a ser difícil. Va a ser difícil. La verdad va a ser difícil. Tomi, buenas tardes. Esta entrevista con Oscar Ibernúcea, el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Río Cebaldo charlando con nosotros en Buenavista Raja. Muy bien, Dante. Muchísimas gracias por el móvil. Estaremos en contacto nuevamente.